¿Cuál es el riego para la gente? ¿Y bolsas y bolsas? Porque te vemos, nosotros cuando llegamos había varias botellas y juntaste y sigue habiendo. Sí, cantidad, cantidad de bolsas de basura de botellas, más que nada lata de cerveza y bueno, qué sé yo. Está bueno que la gente, que los más jóvenes se junten, pero también que se cumplan las leyes, ¿no? Porque hay ordenanzas vigentes respecto al consumo de alcohol en la vía pública. Bueno, al altísimo volumen o de los caños de escape libre que, bueno, cuando se juntan aquí a la noche, hay varias normas que se incumplen, ¿no? Sí, hay varias. Una de ellas es el tema del alcohol. Qué sé yo, por el lado de nosotros somos los jardineros de acá, no podemos hacer mucho, pero hay una ordenanza que tendrían que hacerla cumplir. De última, los pibes que me están mirando están los cestos de basura, chicos. Traten de tirar ahí para que no se lastime ninguna persona, ningún niño. O llevarlo en el auto, así como vino, ¿no? Llevarlo medio difícil. Pero es verdad lo que decís también, ¿no? Que si se rompe alguna botella, por ahí no te das cuenta y a la tarde o al mediodía ya vienen las familias, vienen los más chicos y se pueden lastimar feo. Sí, sí, eso es más que nada por los niños, porque andan muchos niños sacándose fotos, jugando acá en el mismo parque, se revuelcan y por ahí se pueden cortar con un vidrio peligroso. No sé, ¿tenés idea más o menos cuántas botellas, cuántas latas juntás por fin de semana? La semana no tenemos idea, pero bolsas, sacamos bolsas de basura, sí, sí, sí. Y por ahí, con el horario que nosotros tenemos acá, alcanzamos justo con el tema de la limpieza y el riego. Y eso sería, qué sé yo. Felices fiestas para todos los que están mirando y bueno, para todo el grupo Canal 6, Radio 6, muchas felices fiestas para todos. Gracias. Gracias.